2 Estamos transmitiendo en el Colegio Primitivo y Nacional de San Nicolás de Hidalgo 104 años de fundación de nuestra máxima casa de estudios Le vamos a platicar también en este especial una entrevista con el doctor Napoleón Guzmán Ávila Él habla del impacto que tuvo la creación de ciudad universitaria en la década de los 60 y los 70 Y también le vamos a platicar de un vivero experimental Hoy celebramos 104 años de fundación de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo Sus orígenes 1540 Aquí han desfilado grandes intelectuales Autores de la vida nacional Han desfilado por este recinto Este es el monumento que donó Porfirio Díaz en 1887 a la juventud estudiosa Se ubica aquí en el primer patio del Colegio Primitivo y Nacional de San Nicolás de Hidalgo El rector Perene, don Miguel Hidalgo y Costilla Vamos a esta ceremonia Son 104 años de fundación de la Universidad Michoacana Segundo año que se conmemora de manera virtual Encabezada desde luego por el rector Nicolaita Raúl Cárdenas Navarro Siendo el auditorio del Centro de Información, Arte y Cultura El espacio ideal para conmemorar el 104 aniversario de la fundación de la Máxima Casa de Estudios del Estado Y la entrega simbólica del galardón Premio Padre de la Patria Con un aforo limitado por motivos de pandemia Se contó con la presencia del rector Raúl Cárdenas Navarro Acompañado por el doctor Héctor Octavio Morales Juárez Presidente del Supremo Tribunal de Justicia Miguel Ángeles Hernández Regente del Colegio Primitivo y Nacional de San Nicolás de Hidalgo Mariana Sosa Olmeda Subsecretaria de Educación Media Superior Y Superior de la Secretaría de Educación Al hacer uso de la voz El titular Nicolaita Raúl Cárdenas Navarro Se dirigió a los jóvenes Que recibieron el máximo galardón Que entrega la Casa de Hidalgo A los 25 estudiantes Con los promedios más altos Por cuarta ocasión Que logran este título De un total de un poco más de 300 estudiantes De nivel bachillerato y licenciatura Como podemos ver Lo que dio inicio en 1917 Con dudas e incertidumbre Es hoy una consolidada y vibrante realidad Después de más de 100 años Sorteando crisis y dificultades de toda índole Los Nicolaitas hemos sabido construir una universidad Que es actualmente Una de las mejores universidades del país Nos ha guiado desde siempre La visión de nuestro fundador Pascual Ortiz Rubio La mejor manera de servir al pueblo Es ofrecer una educación de calidad De alta calidad Y la mejor manera de honrar a nuestra institución Es mediante el trabajo Expresó que la Universidad Michoacana Defiende la educación pública Que es la institución que brinda educación Al hijo del obrero O al hijo del campesino Y felicitó a los estudiantes Que han decidido sobresalir Inspirado en el ejemplo Nicolaita A este acto también asistieron Además el secretario general De la Universidad Michoacana Pedro Matavasquez Los secretarios académico Orepani García Rodríguez Y administrativa Silvia Hernández Capi Así como la directora De la preparatoria Pascual Ortiz Rubio Licenciada María del Rosario Cortés Avala Y demás funcionarios Nicolaitas Este aniversario estuvo lleno de júbilo Aparte de las autoridades Nicolaitas Universitarias encabezadas por el rector Raúl Cárdenas Navarro Tuvimos al orador oficial Un Nicolaita y muy distinguido El gobernador Alfredo Ramírez Bedoya Vayamos con él Desde el colegio de San Nicolás Y esta sala La sala Melchor Ocampo Mandarles un mensaje De armonía De reconciliación De trabajo La Universidad Michoacana es Ya lo saben para nosotros El origen De todos nuestros deseos De progreso Desarrollo Libertad Y humanismo En Michoacana Y hoy estamos muy contentos Porque jóvenes Nicolaitas Reciben el premio Padre de la Patria A su esfuerzo A su dedicación A su disciplina Que han tenido como estudiantes Representan el orgullo De nuestra Universidad Michoacana De San Nicolás de Hidalgo Y nuestra lucha La lucha de los Nicolaitas Es por la libertad Por el humanismo Por el progreso Y por el desarrollo En eso pueden contar Con un servidor Como gobernador Y como fiel Nicolaita A la Universidad Michoacana Siempre mi cariño Mi admiración Y mi respeto Vamos a cumplir Siempre Con el respeto A la autonomía De nuestra gran casa De estudios Así Juntos La Universidad Michoacana De San Nicolás De Hidalgo Y el pueblo de Michoacán Tienen futuro Tienen esperanza Para salir adelante Toda la comunidad universitaria Tiene la responsabilidad De responder A los ideales A los valores Del padre de la patria De Miguel Hidalgo De Morelos Y de Ocampo La buena noticia Es que ya estamos De regreso En las aulas universitarias El 14 de octubre Se regresó Licenciatura Y posgrados Posteriormente El 18 de octubre Con todas las medidas De sanidad Con toda la responsabilidad Regresa Nivel medio superior El Bachillerato Nicolaita Retomará las actividades Académicas De forma presencial Para todos los semestres A partir de la Calendarización Aprobada Por el Consejo Académico Del Bachillerato Nicolaita Misma que atenderá De manera responsable Y ordenada La impartición De los cursos Anteponiendo el derecho A la salud De toda la comunidad Estudiantil Las clases Prácticas Y asesorías Presenciales Se desarrollarán A partir del próximo Lunes 18 de octubre Del presente año Conforme a la Calendarización Que inicia Escalonadamente A partir de la Fecha señalada Mientras que Para los programas De nivel superior Sesionó de manera Extraordinaria El Consejo General De Estudios De Licenciatura Donde aprobaron Por unanimidad Que los programas Educativos De licenciatura Reiniciaran Clases presenciales A partir del pasado 14 de octubre Del presente año De acuerdo A la programación Establecida por cada Dependencia Académica Al respecto El secretario Académico De la Casa De Hidalgo Orepani García Rodríguez Manifestó La disposición De la Administración Central Para facilitar El regreso Presencial De clases Y garantizar Las condiciones Establecidas Por los protocolos De salud Aprobados Por la Máxima Casa de Estudios Del Estado A su vez La Coordinación General de Posgrado Encabezado Por la doctora María Isabel Marintello A través de un Comunicado Mencionó Que con la necesidad De mantener La calidad Educativa Que ha distinguido A la institución Y en concordancia Con las políticas Sanitarias Y educativas De los gobiernos Federal y estatal Comunicó Que también El pasado jueves 14 de octubre Se reanudaron Las clases presenciales En los programas De posgrado Nicolaita Y solicitó Que se dirijan Con los directores De los institutos O jefes De división De posgrado De cada facultad Para conocer Las propuestas Del plan de trabajo Acordado Y las estrategias Para el retorno En las mejores condiciones Sanitarias Como académicas Antes de ir a esta pausa En este programa especial 104 años De fundación De la Universidad Michoacana Le recuerdo Que ya se regresaron De manera formal Las clases En nuestra máxima Casa de estudios Está el propio rector Nicolaita Raúl Cárdenas Navarro Revisando cada una De las instalaciones Para que se cuiden Todas las medidas Y para que el retorno Sea seguro Pausa Regresamos Oriol Chema 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 Siendo regente Pascual Ortiz Rubio Recibe el corazón De Melchor Ocampo Físicamente Es este El corazón Que observan Aquí está En esta sala Que se respeta Se admira Y se venera El nombre De nuestro prócer Don Melchor Ocampo Donde hay documentos Y hay algunas De sus pertenencias Continuando Con este espacio Y con este programa Especial Vamos a la entrevista Fernando Jaramillo Tiene una charla Muy interesante Con Napoleón Guzmán Ávila El doctor Napoleón Es historiador Y nos habla Justamente Cuando se forma Ciudad Universitaria Que condiciones Adversas había Y sobre todo Como está enfrentando ahora La Universidad Michoacana La situación Académica En la pandemia Vamos con ellos ¿Qué tal amigos de la Nicolaita? Siempre es un gusto Que nos acompañen Esto aquí La sección de entrevista Siempre hablando De temas muy interesantes Y con motivo Del 104 aniversario De la Universidad Michoacana De San Nicolás de Hidalgo Tenemos a un experto En historia Que es el doctor Napoleón Guzmán Ávila Quien es También investigador Y nos va a hablar Acerca Un poco Acerca De esta historia Que ha trascendido A la Universidad Michoacana Doctor ¿Cómo está? Me da mucho gusto Saludarlo Igualmente Me da mucho gusto Que me hayan invitado A este programa Que le tengo Tanto cariño Gracias doctor Bueno pues Te nos comentara Históricamente En estos últimos años La Universidad Michoacana ¿Cómo se ha transformado? ¿Cómo considera Que en un perfil O en una perspectiva histórica Sigue trascendiendo Como tal? Desde luego que sí Pues la Universidad Michoacana Ha venido evolucionando De manera positiva Desde luego que ha tenido Varias etapas Que es necesario comentar Muy brevemente Se ha hecho referencia De manera reiterada Sobre la fundación De la Universidad En 1917 Aunque en estricto sentido La Universidad Empezó a funcionar Hasta 1918 Después hubo un periodo En 1921 Donde el rector Ignacio Chávez Comentaba que la Universidad Era un conjunto De dependencias Que no tenían Prácticamente unidad Y se dio la tarea De realizar Toda una serie De reformas Que desde luego Apuntaron Hacia una universidad Más académica Con mayor protagonismo social Y a lo largo De toda la historia De la universidad Pues ha habido Periodos importantes Sin duda Que si hablamos De la etapa Ya más reciente Tenemos que mencionar En la década De los 60 Y 70 Particularmente Cuando se crea Cuando se conforma Ciudad Universitaria En ese sentido Quiero subrayar La participación De 13 rectores Melchor Díaz Rubio El doctor Luis Pita Cornejo Y el doctor Genoveo Figueroa Sanmudio Que gracias A las cuestiones Que ellos realizaron Fue que se conformó Ciudad Universitaria Lo que es el símbolo De nuestra universidad Hoy en día Indudablemente Que ese fue el momento Que tuvo mayor protagonismo Porque además Se inició Con la planeación Universitaria Y eso dio lugar Desde luego A una etapa distinta Más tarde Hemos visto ya Otras etapas Y sin duda Hemos tenido Administraciones Que han enfatizado Mucho Su atención Hacia lo académico Hacia el desarrollo Del posgrado La investigación Y eso le ha dado Un cariz Completamente distinto Al quehacer Universitario Doctor ¿Qué importantes Son las bases Históricas Que tiene la Universidad Michoacana Para seguir Constituyéndose Con la fuerza Que tiene ahora Nuestra máxima Casa de Estudios? Toda universidad Debe tener Un sentido Identitario Y nuestra universidad Afortunadamente Tiene El respaldo De un Conjunto De elementos Históricos Que le dan Soporte Que le dan Fundamento Afortunadamente Si lo vemos Dentro de un Contexto nacional O incluso Internacional Nuestra universidad Tiene raíces Muy profundas No solamente Por el hecho De revitirnos A la creación Del colegio De San Nicolás Hidalgo Sino Como universidad Recuerda Que es la Primera universidad Autónoma Del país Y eso no es Un dato menor Al contrario Eso le da Una trascendencia Distinta El hecho Que tengamos Detrás Todo un conjunto De elementos Históricos Le da fortaleza A nuestra institución Le da Un carácter Distinto Y eso La hace Desde luego Sobresalida A nivel Nacional E internacional ¿Cuál es el compromiso Que adquiere una universidad Como la institución Nicolaita Para seguir Trascendiendo Históricamente? ¿Cuáles son Los matices Que debiera Seguir conteniendo Como tal? Yo creo que Lo que no se nos puede Olvidar Por ninguna razón Es el compromiso Social Que adquiere Cualquier persona Que ingresa A nuestra universidad Hoy Le denominan Responsabilidad Social Pero como comenté Yo hace algunos días En una conferencia Ese carácter De responsabilidad Social No es otra cosa Más que el compromiso Social Que siempre ha tenido Nuestra universidad Incluso la ley Orgánica Se estipula De manera muy clara Que debe haber Un vínculo Con el pueblo Y además Atender problemas Ingentes De la sociedad Michoacana Y mexicana Entonces No podemos olvidarnos Nunca de ese Compromiso social El día que olvidemos Ese compromiso social Estaremos perdiendo La esencia De nuestra universidad Doctor De manera particular Usted ha sido Testigo De muchos Momentos Importantes Usted fue También rector De nuestra máxima Casa de estudios ¿Cómo percibe Ahora la universidad En estos tiempos En los que atravesamos Además una problemática Mundial Que es la pandemia ¿Cuál es la perspectiva O cuál es La visión Que usted tiene De esta nueva universidad Si es que se está Conformando como tal? Oh claro Nuestra universidad No está conformando Está conformada Está consolidada Como una institución De educación Superior Importante No solamente En el concierto Estatal Sino en el ámbito Nacional E internacional Desde luego El hecho De que Exista un número Importante De investigadores En el sistema Nacional De investigadores O que incluso Tengamos un programa General de posgrado De gran calidad Eso nos hace Distintivos Tenemos una presencia Entonces Que debe De resaltarse Pero sin duda Que también Hemos tenido Que enfrentar Dos problemáticas Recientes Por un lado Lo que tú acabas De comentar El COVID Que desde luego Tuvo como consecuencia Que se Impulsara Todo un proyecto Virtual Que sin duda Tuvo sus Elementos Positivos También Generalmente Nosotros Atendemos más A criterios De carácter negativo Comentamos Que hay poca Interacción Con los estudiantes Poca Sociabilidad Es cierto Pero dentro Lo que cabe También nos permitió A nosotros Como profesores Universitarios Encontrar Un cúmulo De herramientas Didácticas Experimentar Nuevos elementos Tecnológicos Manejar Plataformas Y eso le da Desde luego Un perfil Distinto Al docente Universitario La otra Problemática Que desde luego Tenemos que hacer Frente Es la problemática Económica Que sin duda Es fundamental Resolverla Cuanto antes Ojalá que En este momento Haya una muy buena Relación Entre la rectoría De la universidad La comunidad Universitaria Y desde luego El gobierno Del estado Que nos permita Tener mejores Condiciones Y que eso Ayude De manera Importante A abatir Ese déficit Universitario Que tenemos Y que desde luego Repercute en las tareas Sustantivas De nuestra universidad Doctor Finalmente Un mensaje Que le gustaría Dar a la comunidad Universitaria Y al público En general Que nos ven Y que saben De nuestra máxima Casa de estudios Sobre este 104 Aniversario Que recién cumple Recordarles a toda La comunidad Universitaria Que nuestra Universidad Es la máxima Casa de estudios De Michoacán Que tiene además La particularidad De ser una universidad Que da cobijo A estudiantes De un gran número De entidades Federativas No embalde Por eso Esa tendencia Esa propuesta De poder convertirla En nacional Que se sientan Orgullosos De pertenecer A esta comunidad Que somos Una institución Comprometida Con problemas Que aquejan A nuestra sociedad Y que además Tenemos que seguir Participando En el desarrollo Y el crecimiento De Michoacán Tenemos que hacer Un esfuerzo De preparar Excelentes profesionistas Con calidad Pero también Sin perder de vista El compromiso social Que es La parte sustantiva Del que hacer Nicolaita Doctor Pues como siempre Un gusto charlar Con usted Muchas gracias Por esta amplia Opinión que nos ha dado Y comentado Para ahondar más En lo que es Nuestra máxima Casa de estudios A 104 años De su creación Fernando Me da muchísimo gusto Saludarte Y saludar A todos los compañeros De TV Nicolaita Y desde luego Para mí es un placer Estar con ustedes Y transmitir Estas ideas A la comunidad Universitaria De la que me honro En pertenecer En contrario Muchas gracias Doctor Estamos en contacto Esperamos muy pronto Hablar de otros temas Interesantes Que usted tiene Mucho que contarnos Con mucho gusto Lo haremos Un saludo Para todos Igualmente Doctor Muchas gracias Bueno pues Continuamos con más Información Aquí en la Universidad Michoacana De San Nicolás De San Nicolás Objetos y pertenencias En esta sala Que lleva el nombre De Melchor Ocampo Un hombre Que marcó la historia También en este recinto Que orgullosamente Es de la Universidad Michoacana Y tenemos el honor De tener algunas De sus pertenencias Continuando con la información En este aniversario Transmitiendo desde el Colegio de San Nicolás De Hidalgo Les comento que El maestro Mario Vigil Nos habla del papel Que juega la Universidad Michoacana Dentro del Comité Estatal Anticorrupción Ya abrió la convocatoria La Universidad Michoacana De San Nicolás De Hidalgo Es un garante De este proceso Al ser un Comité De selección Ciudadano Donde varios ciudadanos Somos parte De la Universidad Michoacana De forma directa E indirecta Con el propósito De que Tengamos a bien Transparentar Y en este caso Contribuir Desde la perspectiva Legal y fiscal Por supuesto Existen instituciones Dentro de la Universidad Que dan garantía De ello Desde la facultad De leyes La facultad De contaduría Y ciencias administrativas E incluso Desde las áreas Ingenieriles Que han tenido En este caso Un antecedente histórico Que nos permiten Hacer ese tipo De contribución Fue justamente En 1540 Cuando Don Vasco De Quiroga Funda en la ciudad De Pátzcuaro Michoacán El colegio De San Nicolás De Obispo Y continuando Con la información Debo decirles Que se presentó El libro Pátzcuaro Y la ciudad Quiroguiana Los autores Oriel Gómez E Igor Cerda Farías Libro Pátzcuaro Corazón de la utopía Quiroguiana Es el título De la obra De diversos Historiadores Nicolaitas Mismo que fue presentado En el marco De la cuarta semana De las ciencias sociales Y del aniversario De la facultad De historia De la universidad Michoacana Autores y comentaristas De la obra Sostuvieron un encuentro Virtual En el que coincidieron Que se trata De un espacio Literario De consulta obligada Toda vez que incluye Una nueva propuesta Metodológica En torno a la época De la colonia Y el quehacer De Vasco De Quiroga De acuerdo con el comentarista Nicolaita Salvador García Espinosa Se aseveró Que contiene Una serie de visiones Sobre el humanista Español En sus diversas facetas Que permite un conocimiento Desde distintos Enfoques De su vida Y obra Destacaron además Que este espacio Bibliográfico Ofrece aportaciones Y documentos Valiosos Para quienes Quieren incursionar En el conocimiento De esta fase histórica En virtud de que Los autores Muestren una visión Novedosa De lo que fue La configuración Y desarrollo Del estado Purépecha Que propició La conquista De Michoacán Aula Mater Del colegio De San Nicolás De Hidalgo Que fue remodelada Hace un poco Más de 10 años Y quedó En perfectas condiciones Conservando su Estructura original Aquí han pasado Las mejores Las más brillantes Tenemos Ese orgullo Que tenemos Nuestro colegio Primitivo Y nacional De San Nicolás De Hidalgo Vamos a continuar Con el programa Y yo le invito A que de manera Virtual Conozca la exposición Que presenta El ex convento De Tiripetío Imágenes a la distancia Mujeres Postales Nos dejan De la historia De la fotografía Hasta nuestros días La evolución De este arte Desde las placas Hasta la más Novedosa forma De ver las imágenes A través de la animación Que da vida A partir de la manipulación De una fotografía Una combinación Del color Y el blanco Y negro Quedaron integrados En la colección Particular De Anita Perteneciente A la familia Cázares Con el tema De la mujer De principios Del siglo XIX Solo basta Dar un clic Para que los rostros Femeninos Del siglo antepasado Aparezcan como Una nueva manera De apreciar el arte Es así Como la Universidad Michoacana A través de la Secretaría De Difusión Cultural Y Extensión Universitaria Y el ex convento De Tiripetío Acercan el arte Explorando las nuevas Modalidades tecnológicas De divulgación En este espacio Podemos navegar Con imágenes A la distancia Además de firmar Y comentar La visita Como lo hacíamos Antes de este Distanciamiento Es mucho El esfuerzo El que se requiere Para esta transmisión Aquí en el Colegio Primitivo y Nacional De San Nicolás Hidalgo A todo su equipo Al regente Al doctor Miguel Ángeles Hernández Un agradecimiento Especial A Claudia Morales Y a todos Los que participaron En esta emisión Especial 104 años De nuestra Egregia Universidad Michoacana A todo este equipo Camarógrafos Jefes de redacción A todos Los que ayudaron Y contribuyeron En la misma Muchas gracias Estamos de fiesta 104 años Orgullosamente Nicolaitas Yo me despido Hasta pronto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!